hola bienvenido en este tutorial aprenderás cómo realizar un registro exitoso en la red de entretejer las palabras es muy fácil vamos a ver cómo se hace lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro navegador de internet yo te recomiendo usar google chrome una vez aquí ingresa a la siguiente dirección entre tejer punto cultura y punto co si no la recuerdas no te preocupes la dejaré aquí en el vídeo para que puedas verla una vez ingresas podrás ver toda la plataforma de red entretejer las palabras con actualizaciones de nuevos miembros los diferentes post y cualquier tipo de notificación de actualización que ellos hayan realizado en la plataforma para registrarnos vamos a dirigirnos al botón regístrate damos clic y se nos abrirá un formulario con diversos paneles que debemos rellenar el primero es el de perfil así que vamos a colocar nuestro nombre de usuario este nombre no debe incluir ningún espacio colocaremos un email o dirección de correo electrónico colocaremos una contraseña que sea segura te recomiendo usar letras y números vamos a repetir la contraseña en la casilla del nombre real podrás ingresar tu verdadero nombre esta vez con espacios selecciona tu sexo y tu fecha de nacimiento listo hemos completado el primer panel en el siguiente panel vamos a incluir nuestra formación en el primer cuadro incluiremos todos los cursos seminarios y capacitaciones de las cuales hemos participado o asistido en mi caso voy a seleccionar una parte de mi hoja de vida para este tutorial en formación incluiremos nuestra profesión y listo hemos terminado con el segundo panel en el tercero seleccionaremos el municipio del cual hace parte nuestra biblioteca podremos encontrar una lista que abarca todos los municipios seleccionamos seleccionamos el pertinente ingresamos el nombre de la biblioteca seleccionamos la dirección de nuestra biblioteca daremos a conocer el teléfono de la biblioteca Y por último, una dirección URL de la biblioteca, esto quiere decir una página web, Facebook o un lugar donde podemos encontrar información de la biblioteca. Selecciona tu rol dentro de la biblioteca. ¡Listo! Ahora solo nos falta personalizarlo subiendo una foto de perfil. Podemos ajustar su tamaño y posición. Una vez estemos contentos con el cambio, podemos darle a aplicar recorte. Debes aceptar los términos de uso de la plataforma. Para dar lectura de los mismos, solo da clic en términos de uso. Se te abrirá una ventana nueva con la información que debes conocer antes de ingresar a la red de entretejer las palabras. Una vez estés de acuerdo, solo valídalos. Finalmente, debes ingresar este código. Y listo. Una vez finalizado todo el proceso, puedes dar clic en el botón Únete. Saldrá una ventana que te dará registro completado. Acto seguido, debes ingresar tu correo electrónico nuevamente para recibir un código de activación de tu cuenta. Dale clic en enviar y después de unos minutos recibirás un correo electrónico al cual deberás darle clic para poder validar tu cuenta en la red de entretejer las palabras. ¡Y listo! Ahora estás registrado en la red de entretejer las palabras.